Pues así comenzamos el día de hoy, recordando los 20 años que han pasado desde el mayor atentado en España y en Europa. Hoy es el 11M, 20 años después, muchas preguntas sin responder, muchas pruebas falsas y muchas víctimas absolutamente indignadas. Se cumplen estos 20 años en el que una mañana del 11 de marzo, Madrid se convirtió en un concierto de sirenas. La capital amanecía en un día normal, pero pronto se convirtió en víctima de unos atentados aparentemente yihadistas, sobre esto hay mucho que decir, que se saldaron con 192 fallecidos y casi, ojo, 2.000 heridos. Y continúa la búsqueda de dos menores desaparecidos en Gran Canaria. Se han encontrado algunas de sus pertenencias en la playa. Los servicios de emergencia han retomado este fin de semana la búsqueda de estos dos menores, que cuentan con 16 y 17 años, que desaparecieron el pasado viernes en la costa de Las Coloradas, dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Investigan por estafa y robo al alguacil detenido por matar al millonario de Hinojal. ¿Recuerdan? Hemos hablado en este programa de este, en principio, afortunado ciudadano, que se había alzado con un premio importante. Muchos decían que simplemente hay personas que ganan tanto dinero que ponen tierra por medio y es una desaparición voluntaria. Pues no, señores. La cosa no es así y tiene su trama. Tras hallar el cadáver, los guardias de la comandancia de Cáceres investigan ahora si el alguacil detenido en Hinojal, Cáceres, por la muerte de su vecino millonario, también pudo cometer delitos de estafa, suplantación de identidad y robo con violencia. Y detenido un hombre en Vallecas por agredir sexualmente a su hija, de tan solo siete años. La madre de la menor dijo, y esto a mí me llama poderosamente la atención, que no era la primera agresión sexual que este hombre le hacía a la menor, a su hija. Vamos a buscar más información, porque claro, si la madre sabía que no era la primera vez, a lo mejor tenía conocimiento de cuándo fue. Bueno, luego se lo vamos a explicar. Y en la misma dirección, juicio a un hombre por agresión sexual a una amiga de su hija, de tan solo diez años, mientras dormía. Fiscalía y acusación particular solicitan una condena de 16 y 27 años de cárcel respectivamente. Este individuo, este tipo miserable, agredió sexualmente a esta amiga de su hija cuando dormía en su casa. Y un hombre de 41 años estrangula a su madre y después se suicida. El cuerpo de la madre se ha encontrado en el interior de su propia vivienda y presentaba signos de estrangulamiento como marcas en el cuello que podrían corresponder a un cable, a una cuerda o a un objeto similar. El cadáver del hijo se ha encontrado en un cobertizo junto a la casa. El hombre se había quitado la vida ahorcándose. Y terminamos con una brutal agresión de un alumno a su profesora tremendo a puñetazos y a patadas. Se ha salvado de milagro. Ha sucedido en el Instituto de Secundaria Ramón Montaner de Chirivella, en Valencia. El alumno ha agredido brutalmente con puñetazos y con patadas a una profesora de este centro que está siendo atendida por la unidad especializada de orientación de la Consellería de Educación. En fin, señoras, señores, así abrimos esta semana que para no perder la costumbre se vislumbra calentita. Bienvenidos a todos. Esto es la huella del crimen. Y arrancamos, como es habitual, este programa dedicado a la crónica negra de nuestro país con diferentes invitados. Ya saben, los expertos de los lunes. ¿Cómo estás, Miguel Sánchez? Hola, buenas noches. Ya saben que es policía. Siempre digo tres veces policía por su vocación, por su entrega y también por su experiencia. Manuel Bernaldez. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches, muy bien. Él es abogado y politólogo. Todos con tres columnas. ¿Cómo estás, Pepe Bonet, abogado, también? Pues buenas noches. Encantado de estar contigo, por supuesto, con los compañeros y con todos esos señores que si no fuera por ellos nosotros no estaríamos aquí. Sí, naturalmente. Ellos son la razón, naturalmente, por la que hacemos este programa. Si ellos no estuvieran allí, nosotros, naturalmente, no estaríamos aquí. Pepe Bonet, como saben, y si no estoy aquí para recordárselo, del despacho Trillo, Figueroa y Bonet. En fin, señores, vamos al tajo porque hoy venimos hasta arriba, sobre todo, porque esta primera media hora queremos entregarla al 11M, a los 20 años. Decía el tango que 20 años no es nada, han pasado como un suspiro. 20 años después todavía hay muchísimas incógnitas. Antes de empezar a aportar datos, vamos a situarnos en qué ocurrió aquel día. Se cumplen 20 años desde que en una mañana del 11 de marzo, Madrid se convirtiera en un concierto de sirenas. La capital amanecía en un día normal. Desperté en la entrevía, se ponía el teléfono, el despertador, me volvía a echar, pero ya quedaba una parada. Y llegando a la estación de Atocha, antes, junto al Gallete, se paró. Pero pronto se convertía en víctima de unos atentados yihadistas que se saldaron con 192 fallecidos y casi 2.000 heridos. Mañana mi madre me llama y me dice que yo estoy en el trabajo ya, que ya ha llegado, que mi hermana no aparece, que no nos dan con ella y que no damos con ella y que no damos con ella. A los dos minutos empezó a andar y oí como dos o tres explosiones. Luego ya a IFEMA, en donde tuvimos que esperar a que nos dieran la nefasta noticia de que mi hermana estaba en la morgue, que se instaló allí en IFEMA, la reconocimos y tuvimos que aceptar que ella no iba a estar con nosotros más. A los sanitarios y personal de emergencias que trabajaron aquel día, la tragedia también les marcó la vida. Nos encargamos de sanear y de dejar segura para que se pudiera acceder a Atocha lo antes posible. El peor atentado de la historia de España. Prácticamente nos cuadruplicamos a la hora y por lo tanto pudimos dar una respuesta más o menos proporcionada. La entrada estaba Atocha enteramente vacía, había muchas manchas de sangre por muchos sitios y tal vez el olor de la estación de Atocha. Una catástrofe que se quedó para siempre grabada en cada esquina de Madrid. No lo olvidamos, de hecho cuando vamos por las calles encontramos ciertos monumentos que nos recuerdan lo que ocurrió. En el barrio de Santa Eugenia se encuentra la asociación 11M afectados del terrorismo. Varios vecinos murieron cogiendo ese cercanías que les conectaba con el centro de Madrid. Ahí nos recibe eulogio que perdió a su hijo Daniel y que reclama disponer de un centro memorial para todas las víctimas. Al cabo de 20 años no hay un centro memorial específicamente dedicado a las víctimas del terrorismo yihadista, cuando a lo mejor en Nueva York, en Estados Unidos, a los 11 años se hizo un memorial y a los 13 ya se hizo un museo. Y para el futuro su única esperanza. No nos olviden, sobre todo que no nos olviden, que dejen la teoría de la conspiración, que no vale para nada. En una fecha marcada en el calendario de todos los españoles. El año que viene bajará el suflet, como digo yo, se hablará menos del 11M, vendrá el 25 aniversario y se hablará otra vez más. Y cuyas secuelas... ¿Qué positivo que pueda sacar aquella experiencia? Pues va a ser que no. ...permanecen todavía presentes. Por cierto, y hasta donde es el presidente del gobierno, hoy no se ha presentado naturalmente el homenaje. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo decía que no, que es mejor naturalmente salir en la foto con Bildu. Efectivamente, es mejor salir en la foto con Bildu, es mejor mirar para otro lado cuando hay alguna cosa. O sea, fíjense ustedes que, curiosamente, aquella fue la razón fundamental para que hubiera un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno, clarísimamente, además. Entonces, eso tampoco está claro. Ni ha quedado claro por qué razón el señor Rubalcaba, que va a descanse, y al que yo admiraba, sinceramente tenía más información que el propio gobierno. O sea, ¿qué ocurría? Llama poderosamente la atención, ¿no? ¿Qué ocurría entre la policía, en los servicios de seguridad, incluso con los servicios de secretos, que daban más información a un lado que al propio gobierno? La verdad es que... ¿Tenemos un policía en la mesa? Bueno, yo lo que sí que me gustaría, porque todo el mundo dice, ¿qué hacíamos ese día? Yo sería tal día como hoy hace 20 años, yo salía de casa, iba en coche a trabajar, y lo escuché por radio. Iba a la jefatura, donde está Federico Rubio, a la jefatura superior de policía, pero en principio no se sospechaba que fuera de tal magnitud, y salimos, concretamente, a horcasitas, en busca de un atracador. Cuando estábamos haciendo una espera en el coche, comenzaron ya la emisora a pedir, no sé por qué razón, a mujeres, mujeres para que se trasladaran ya a... concretamente al sitio donde habían sido atentados y al IFEMA. No, 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 no sé... ¿Mujeres policías? Mujeres policías, no sé por qué. Dice, venga, todas las mujeres que vayan a la jefatura. Y eso es lo que recuerdo de aquel día. Luego, posteriormente, cuando el tema de Leganés, ya me pilló de servicio en Getafe, concretamente, y lo viví casi de primera mano. Eso fue terrible, eso. Pero vamos, que con respecto a lo que estabais diciendo, yo comulgo bastante con la versión oficial. Yo no difiero en absoluto de la condena de la sentencia del sur. Es que hubo los hechos, yo creo, hubo el hecho, podríamos decir, terrorista, que ha habido un juicio y una sentencia, pero luego hubo un hecho de cambio político impresionante, que se cumple a los 20 años y que se va a conmemorar con la segunda parte, que es la ley de la amnistía. O sea, 20 años después, siguiendo Alejandro Dumas, nos encontramos con que los tres mosqueteros, Zapatero y sus arláteres, se van a convertir en el robo de la joya del cardenal Richelieu. O sea, ahora lo que van a robar es la Constitución con un tema tan importante como es el tema de la ley de la amnistía. Y no olvidemos un hecho, todo lo que está pasando viene de entonces. Zapatero esa elección la tenía perdida. Y a raíz del... No quiero decir que el atentado fuese provocado, evidentemente, por el PSOE. Pero, ¿quién se benefició de ese atentado? Clarísimamente, la manipulación que hizo la izquierda fue tan escandalosa que en vez de condenar a los que habían hecho el atentado, se condenaba al gobierno de turno. Fue un auténtico escándalo. Claro, que hicieron ver que la culpa había sido del PP. Pero eso fue increíble. Claramente. Y luego, de tal manera manipularon a la opinión pública, que hicieron ver que si había sido ETA, ganaría el PP. Está claro. Y que si habían sido los islamistas, iba a ganar el PSOE. Eso fue lo que ocurrió. Pero esa lectura fue miserable realmente. Nos ha fastidiado. Ahora vamos a buscar más datos con Javier Rodrigo. Recordamos, además, que probablemente sea la única vez en la historia de España, y no sé si de Europa, donde se destruyen las pruebas con tanta rapidez. Cosa que, naturalmente, muchos 20 años después no hemos entendido. Javier Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas. Un saludo a todos los que estáis ahí presentes y a todos tus espectadores, que cada día son más. Yo que estoy en Asturias, te puedo asegurar que me ha sorprendido ver a gente que me ha dicho que me ven por la tele con tu programa. Qué bien. Me alegro mucho por ti. Me alegro por todos y, sobre todo, por los telespectadores. Y, efectivamente, este programa lo consideran de utilidad. Bueno, cuando vuelvas no te vamos a conocer, porque tanto tiempo, ya casi dos semanas, en esa tierra tan hermosa vas a venir rejuvenecido. En fin, vamos a lo nuestro. Hoy se cumplen 20 años. Esto acaba de empezar y ya estamos aquí con discrepancias. La pregunta la ha servido Miguel Sánchez. ¿Dónde estabas tú tal día como hoy hace 20 años? Pues, mire, yo creo que ya estaba destinado en la barra. Me acuerdo que me desperté y ya tenía... Entonces no había WhatsApp como ahora, eran SMS. Y tenía un SMS de un guardia civil que estaba aquí en Madrid y que estaba allí y me había dicho esto es un desastre, es una tragedia. Y yo no acababa de entender todavía qué es lo que estaba pasando. Hasta que ya me levanto y ya puse la radio y la televisión y, bueno, vi toda la tragedia de lo que pasó. Pues me gustaría escuchar un primer análisis tuyo, Javier, sobre este 11M, 20 años después. No sé si te parece que todo está aclarado. No sé si te parece que hay todavía muchas preguntas sin respuesta, con independencia que abríamos el programa recordando al presidente del gobierno que ni siquiera se ha pasado por allí. También en un vídeo escuchábamos a una de las personas que participaban naturalmente restregar al gobierno, que no hay ni un memorial en honor. Bueno, a no ser que lo llamen esa cosa que hicieron en Atocha, que en fin, es una chapuza como el propio juicio del 11M, no así en Estados Unidos, que naturalmente hicieron lo que tenían que hacer. A mí me produce mucha tristeza, José, me produce mucha tristeza porque son 192, que no son 192, son 193 los fallecidos, porque hay que recordar que Laura Vega murió 10 años después de estar en coma. Cierto. Sí, sí, son 193. Y luego también hay una duda sobre un bebé que nació de una madre, que murió en el atentado y que falleció a las 48 horas y que tampoco se contabiliza. Pero a mí me da muchísima, muchísima pena. Me da muchísima pena porque, de alguna forma, yo creo que ahí todos perdimos algo. Unos perdieron la vida, otros perdieron familiares. Entonces, el pueblo de Madrid dio una respuesta, creo, ciudadana extraordinaria, extraordinaria en todos los sentidos. Y ver que después de 20 años todavía hay quien sigue haciendo política con esto, a mí personalmente me produce muchísima tristeza. Entre otras cosas, porque sí que sí me gustaría decir algo, los únicos responsables de un atentado terrorista son los malnacidos terroristas. Y cualquier otra persona que quiera justificar a un terrorista en aras de un tema político, social o mediático, habría que expulsarle de la esfera social. O sea, no se puede permitir que, como yo he escuchado hoy en televisión, abiertamente en telediarios, a una personaja decir que la culpa de lo que había pasado que había sido de Aznar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oiga, pero mire, que esa persona diga eso es grave. Es grave. O sea, es muy grave. Vamos a recordar... Pero que alguien lo publique en un canal de televisión me parece aberrante. O sea, yo creo que tiene que haber límites para todo. Vamos a recordar a nuestros telespectadores, que podemos naturalmente tener telespectadores muy jóvenes, que no tengan una información muy completa sobre este comentario que has realizado. Recordamos, además, que la famosa guerra a la que efectivamente nos llevó a andar en contra de, yo creo que la gran mayoría de españoles. Por esto, naturalmente, le quisieron hacer o responsabilizar lo que acaba de decir Javier Rodríguez, una verdad como una casa de grande y, naturalmente, solo los más nacidos de los terroristas. Pero es importante recordar que, por ese motivo, hubo un cambio de gobierno. Porque, naturalmente, muchas personas intentaron responsabilizar a Aznar por habernos llevado a una guerra y luego, por supuestamente, mentir. Cosa que yo no tengo tan clara 20 años después. No, está claro. Hay muchas dudas todavía, a día de hoy. Yo, mira, sin ir más lejos, como sabía, porque ayer me llamasteis para participar en este programa, yo he hablado con una de las piezas claves de todo lo que está pasando, de lo que pasó en este sumario, 257 tomos, con un inspector jefe, que ahora está jubilado, que era inspector, el famoso Miguel Ángel Álvarez, de la mochila de Vallecas. Yo he hablado con él hace media hora. La mochila, perdona, la mochila de Vallecas, que aparece de pronto en una comisaría, hacen desaparecer el resto, aparecen en una comisaría, dicen que tiene que ver con el atentado, hay contaminación de pruebas. A ver, yo te digo lo que me ha comentado este hombre hace exactamente 20 minutos, poco antes de entrar. Él era el inspector, entonces, de policía, estaba en activo, en la comisaría de Puente Vallecas, y él era el encargado de custodiar todo lo que se había recogido de la estación. Y una de ellas era la mochila en la que aparece un artefacto explosivo y lo tuvo que desactivar los TEDAS en esa comisaría. Él hace un informe, ese informe, según él, nunca nadie le llamó por nada, y resulta que un día le llama al juez, una vez que sale en prensa ese informe, le llama al juez para preguntarle por la mochila. Él dice que cree que la reconocería, lógicamente. Entre otras cosas, le llamó la atención que pesaba mucho, porque lo que se estaba recogiendo ahí eran bolsos y eran cosas, bueno, los que llevan normalmente a la gente un día de trabajo normal, que no suele pesar. Y entonces le llamó la atención que esa bolsa pesaba mucho. Se le dice con tal exactitud al juez que el juez manda llamar que traigan la mochila para entregársela, o sea, para que la reconozca. Y él, en ese mismo acto, sin ningún género de dudas, dice que esa no es la mochila. No, perdón, esta no es la mochila que se ha recogido, para nada. Bueno, pues en el juicio, que duró cinco semanas, creo que duró, como hay 57 sesiones, nunca le llamaron. Qué interesante lo que estás contando, porque… Él lo ha declarado en el juicio. Sí, sí, es que… Eso me lo ha dicho, ¿eh? Sí, sí, lo que estás contando es que me parece enormemente interesante, porque otro de los datos que hay que sumar es que, al parecer, durante ese juicio, efectivamente, parece ser que el juez… Esto, por favor, cojanlo con ciertas pinzas. Parece ser que el juez pidió que se personara el guardia civil, la policía, la persona que había tenido la custodia y dijeron que no. O sea, que si tú has hablado con la persona y no le he llamado a un juicio… Esto es brutal lo que estás contando, ¿eh? Yo lo que sí te puedo asegurar, porque me lo ha dicho él hace 20 minutos… Sí, sí, por eso es importante lo que cuentas. Él le citaron para ir al juicio. Y él contestó que ese día, si podía ser, no podría ir, porque estaba en Barcelona con su mujer, que va a descanse. Y nadie más le llamó. Tremendo. Nadie más le llamó, ni se le citó, ni estuvo declarando, ni nada. La única relación que tuvo fue a raíz de una publicación de Día del Mundo, que sale en portada, cuando estalló el problema este de la mochila de Vallecas. Y ahí, a él sí que le llamó el juez a declarar. Y en ese mismo acto, insisto, le preguntó por la mochila, le dijo que él creía que la reconocería, entre otras cosas, porque era de cierto tamaño y se acordaba de ella perfectamente. Claro, claro. Y en ese mismo acto, el juez manda que traigan la mochila, que está acostada en diligencias, y dice que no, que esa no es, que esta no es la mochila. Pero usted está seguro, totalmente. No tengo ninguna duda, esta no es la mochila. Y a raíz de ahí, la que se ha liado, pues imagínate. Brutal para arrancar el programa, Javier Rodrigo. Muchísimas gracias, espero tenerte bien prontito aquí en El Plato. Será un placer. Gracias, muy buenas noches. Importantísimo este dato que ha dado Javier. Muy relevante. Nada más que se llevó el caso, que fue una auténtica chapuza y realmente mejorable. Pero también hay un mito que ha salido aquí, que es el tema de la guerra de Irak. Y yo creo que ese es otro mito más de lo que se ha creado a raíz del atentado. Nosotros no participamos en la guerra de Irak. Es un mito absoluto. España cuando llega a la guerra de Irak, se ha acabado. Porque lo que había en España unos meses antes del atentado, no sé si os acordáis, fue un atentado de unos militares del CNI que los mataron en Irak. Pero estamos hablando, Manuel, o sea, estamos recordando las manifestaciones de la guerra. Ya, pero que fue otro invento. Pero estaban en inconsciente colectivo. Otra manipulación increíble, porque España, insisto, cuando llega un barco, que mandan un barco, que además se avería y que era un barco hospital, cuando llega al Golfo la guerra se ha acabado. O sea, que tropas españolas no había. Además, las tropas españolas, no olvidemos que no eran tropas de quintas de reclutas. Eran tropas profesionales. Y había habido unos meses antes un atentado contra militares del CNI, que me parece que murieron ocho o nueve, en que la izquierda española intentó manipularlo y se cortó de raíz porque la familia dijo, en su profesión han muerto haciendo su trabajo. Y entonces, qué curioso, meses más tarde se vuelve a hacer un atentado, pero ya no fuera de España, sobre tropas profesionales españolas, sino se hace en el interior con personas civiles. Todo eso es muy curioso. Eso indica que había un cerebro intelectual que diseñó toda esa operación. Yo creo que el pensar que eran grupos autónomos de terroristas de Al-Qaeda, que por su cuenta deciden poner un mismo día cuatro bombas en varios trenes de Madrid y que crean el cambio, podríamos decir, político en España, yo creo que eso es el cuento de Caparucita, parece. Eso es el cuento de Caparucita. Ahí la verdad es que, en primer lugar, en lo que se le puede achacar a José María Aznar es en no haber reunido el pacto antiterrorista. Eso, porque de esa manera habría implicado a todos los grupos políticos, por un lado. Después, el no desplazarse al lugar, a IFEMA, y fundamentalmente se le puede achacar el no suspender las elecciones. ¿Cómo ante una cosa tan grave no suspende las elecciones? Fue un jueves y la elección el domingo. Pues se suspende, no es igual. Tres días, tres días. Había que haberla suspendido, claro. Había que haberla suspendido porque era tan grave la situación y lo que había ocurrido. El día de reflexión hubo manifestaciones contra el PP. Y la cadena SER, espero no equivocarme, la cadena SER, el mismo domingo. El sábado, por supuesto, la jornada de reflexión, pero creo que incluso, hasta donde me alcanza la memoria, el mismo domingo… Hablando de Rubalcaba, hablando de un gobierno que el país necesita un gobierno que diga la verdad. O sea, pues increíble, vamos. Pero yo no quiero decir, insisto, yo pienso que el atentado fue de Al-Qaeda. Y que además había vivido unos años antes, no mucho, en el 2001, a raíz del atentado de la Torre Gemela, había habido en España ya una operación, la operación dátil. La operación dátil, en que había una célula por un chivatazo americano, aquí se desarticuló una de las células de Al-Qaeda. Y muchos de los que luego participan en el atentado de Atocha, estaban en esa operación que se habían fugado o se habían ido. Entre ellos parece ser el terrorro intelectual, un tal Amec Azik, que era un jefazo que murió en Pakistán luego años más tarde. Por eso una de las dos teorías es que es la venganza por las detenciones de los miembros de Al-Qaeda. Pero que esto viene del 2001, que no viene de la guerra de Irak. Sí, pero bueno, por supuesto que es anteriormente. La guerra de Irak no existía. No, no existía, sí, eso no tiene nada que ver con la guerra de Irak. Yo creo que es por una venganza de las detenciones de los miembros de Al-Qaeda, de la operación dátil. Eso es una de las teorías que mantiene. Ahora lo increíble es que la operación dátil… Miguel, lo increíble es que la policía en el 2001 que ha desarticulado la operación dátil no rematase totalmente eso y que además advirtiese al gobernador de lo que podría pasar. Yo podría decir alguna cosa, pero casi… O realmente hubo una descoordinación absoluta entre los mandos policiales… Hemos agotado esta primera parte, lo lamento enormemente. Creo que en un día como hoy, naturalmente, hay mucho que contar en torno al 11M, pero el tiempo nos da para lo que nos da. Y esto ya saben que es información sobre Crónica Negra. Ahora nos acercamos también a partir de la siguiente hora a otros asuntos que han tenido lugar en España en las últimas horas y en los últimos días, aunque les aseguro que durante la semana volveremos a tocar este asunto porque hay mucho que contar, sobre todo porque un yihadista en un juicio se pone a llorar como una nenaza diciendo que él no lo ha hecho. En fin, esto es un asunto también importante a tener en cuenta porque hasta donde ellos están bastante orgullosos de lo que hacen. En fin, vamos a hacer un alto en el camino. Recuperamos enseguida, permítenme que les hable de Colacel Antiox, las arrugas superficiales. La flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobriodía de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmondonatural.es. Regresamos enseguida. La huella del crimen hoy no ha hecho más que empezar. La huella del crimen hoy no ha hecho más que empezar. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Cambiamos de asunto, aunque naturalmente durante la semana volveremos a tratar estos 20 años después del trágico suceso del 11M con esas 193 personas fallecidas, tal y como nos comentaba Javier Rodrigo. No 192, sino 193 porque hubo esta persona en coma durante muchísimo tiempo. Qué gran desgracia para ella y especialmente para su familia que terminó falleciendo. Bueno, otro drama, señores. Se está buscando a dos criaturas, tan solo 16 y 17 años. Desaparecieron el pasado viernes, concretamente en Gran Canaria. Y el caso es que se han encontrado, esto sí, algunas de sus pertenencias. Desde el viernes estamos al lunes, señores. Efectivamente, y todo apunta que las condiciones climatológicas marcaron el oleaje increíble que había ese día y por eso se han encontrado las pertenencias allí en la roca, lo que nos hace pensar que posiblemente haya sido un golpe de mar lo que se los ha tragado, se los ha llevado y los ha arrastrado y entonces lo que dejaron allí en el suelo, en la roca, es lo que ha aparecido. Ellos todavía, desgraciadamente, no han aparecido. Vamos a dar ese poco de esperanza a que pudieran aparecer en algún otro lugar con vida. Aunque, lamentablemente, después de transcurrido este tiempo, todo nos hace pensar que no va a ser así. El dispositivo se puso en marcha inmediatamente, Miguel, el mismo viernes. Sí, yo creo que además no están escatimando en medios. Han mandado drones, ha ido la Guardia Civil, la Policía Nacional, yo creo que incluso hasta el Ejército han desplegado. Lo que pasa, lo que dice Pepe, esto pinta feo, pinta feo. No hay que perder la esperanza, porque es el último que se pierde, pero pinta feo. Yo creo que un golpe de mar así te puedes dar un golpe seguramente contra una roca, contra algún acantilado, y entonces pierdes el conocimiento, estás perdido. El mar suele devolver los cuerpos, suele devolverlos. Tardan más tiempo, menos tiempo, pero suelen devolverlos. Y esperemos que en esta ocasión no sea así porque se hayan salvado, porque hayan ido de atrás a más. Tiene la pinta de que es una imprudencia. Todo pinta eso. Vamos a buscar más información con Carlos García Barret. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludaros. Lo mismo, querido, tenerte en el programa. Dos criaturas estaban ahí pescando, se han encontrado en la bahía sus cosas personales. No hay mucho optimismo aquí en el plató. Bueno, yo como vicepresidente de una plataforma de desaparecidos, podría decir que normalmente las labores de búsqueda no son fáciles. Y evidentemente lo primero que se hace es intentar saber qué rumbo tomaron. Siempre se hace un operativo por tramos. Y en este operativo se puede buscar evidentemente con animales, un equipo de rastreo. Y luego al mismo tiempo intentar también agenciar algo como un tron, que evidentemente no tenía una perspectiva desde arriba para poder acotar un poco más la zona. Entonces entiendo que hace falta más tiempo. Con la experiencia que tú tienes, es difícil naturalmente pensar en cómo se va a resolver este caso. Desde luego no se está escatimando en medios, como bien decía Miguel Sánchez. No sé qué más se necesita. Bueno, es muy difícil. Sobre todo cuando estamos hablando del mar. El mar siempre es muy traccionero a la hora de saber si realmente, bueno, de una pista para que me entendáis. El mar siempre nos va a dar un futuro incierto. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de la familia de, no sé si os acordáis de Tomás Jimeno, cuando se llevó a las niñas en alta mar. Se perdió todo el rastro porque evidentemente cuando se acabaron las coordenadas de GPS de su teléfono. Evidentemente también salir a la mar conlleva que no sepamos más. Entonces es muy difícil. De hecho, de hace poco teníamos un caso también en Murcia, Almería. Es muy complicado llegar a saber algo. Entonces todo tiene que ver ya con la información previa a la desaparición, donde se basa todo. La verdad es que desde aquí tenemos pocos datos, salvo que habían ido a pescar. La edad de estas dos criaturas, que se han encontrado algunos efectos personales y que desde luego se está haciendo todo lo que se puede. No sé si tú tienes algún dato más, aunque supongo que no. No, es todo referencial. Evidentemente los antecedentes de antes de la búsqueda son los que nos van a dar la pista para saber si iban hacia un sitio o iban hacia otro. Y los efectos personales también nos pueden dar algún indicativo. Pero es muy complicado a la hora de saber qué pasó realmente. Es muy complicado. Bueno, pues vamos a esperar un milagro. Yo creo en los milagros. Carlos García Barret, un abrazo enorme. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Este es un ejemplo de que el mar es muy peligroso y que la gente se confía de una manera irreflexiva. Porque piensa que el Mediterráneo es un laguito interior y que no pasa nada. Y el Atlántico, no digamos ya, son palabras mayores. Entonces son océanos con un viento del mar terrible y que te arrastra y que te lleva y que te puede golpear la cabeza. Y que nunca más se supo. Supongo que los chavales son de la… no sé si son de Gran Canaria. Quiero decir que ahí hay una cultura de mar que normalmente se sabe lo que se hace en términos generales. Sí, pero eso es de que confía. O sea, muchas veces los accidentes pasan por confianza. Lo ha hecho tantas veces, no pasa nada. Y el día que pasa, pues pasa lo que pasa. El matiz es importante que estuvieran en la costa y que haya venido un golpe de mar. Porque lo que decía Barret, que no han vuelto a tener noticias de estos otros casos, es porque ya no ocurrió un alta mar. Pero aquí si ha sido en la costa, es fácil de que si ha ocurrido una desgracia, pues que… Estamos hablando del Atlántico. Sí, pero que los cuerpos a lo mejor pueden aparecer si es que ha ocurrido una desgracia. Sí, pero a lo mejor aparece en las costas de África o Saballor. Bueno, algunas veces que no. A los pocos metros de donde han desaparecido. Bueno, pues insisto, yo creo en los milagros y ojalá esta semana podamos contarles que los chavales han aparecido. ¿Recuerdan el millonario desaparecido? Anda que no le hemos dado vueltas, ¿eh? Que si una vez que alguien ha ganado esas cantidades de dinero, pues que pone tierra de por medio, no quiere que nadie le encuentre, pues no. No, señoras y señores, no ha sido así porque están investigando por estafa y por robo al alguacil detenido por matar a su vecino millonario de Hinojaltras. Ayer el cadáver del desaparecido, los guardias de la comandancia de Cáceres investigan si este alguacil detenido por la muerte de este vecino millonario también pudo cometer delitos de estafa, suplantación de identidad y también robo con violencia. El arrestado tiene por nombre José María Lindo, trabaja en el ayuntamiento desde hace 32 años, no son pocos, y ejerce, como les contaba, el cargo de alguacil de Hinojal. Su detención tuvo lugar hace apenas unos días, muchas contradicciones en su testimonio, se mantuvo muy frío, muy tranquilo durante las primeras horas de su detención, pero finalmente en la mañana de este viernes terminó confesando, de este pasado viernes lógicamente, terminó confesando dónde estaba el cuerpo enterrado de su vecino millonario Vicente Sánchez, de 79 años. No se podía imaginar este hombre cuando se llevó la alegría del premio que conllevaba esta fatalidad. De todas maneras, el homicidio o el asesinato, ahora que es lo que ha pasado, es extraño, porque este hombre ha matado a la gallina de los huevos de oro. Lo estaba realmente, el supuesto, podemos decir, culpable, era un ejemplar más de la fauna, podemos decir, parásita, chupóptera, sanguijuela, que lo estaba sangrando. Le sacaba continuamente dinero para llevarlo a Cáceres, Cáceres que está muy cerca del pueblo, no sé si he leído que le cobraba 400 euros por llevarlo, se dejaba invitar a los toros, o sea, era el, podemos decir, el compañero de la víctima. Por lo tanto, si lo ha matado, ha matado a la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué lo ha matado? ¿Cuál es la razón de haber eliminado su fuente de ingresos? Curiosamente, también sale en la prensa de que el presunto culpable, pues había pedido un préstamo al ayuntamiento. O sea, es posible que estuviese, a lo mejor, metido en algún problema económico grave y que le pidió dinero a este que se lo diese, no se lo dio, pero de todas maneras, el matarlo era la peor solución, salvo que haya sido una discusión, no sabemos por qué, y además, ¿por qué lo acusan de estafa? ¿Qué estafa es la que intentaba cumplir sobre la víctima? Y pensemos que la estafa, el concepto es el engaño que obliga a alguien a cometer un acto de exposición en su perjuicio. Por lo tanto, ¿cuál era la...? Posiblemente lo que haya intentado. Sí, pero ¿cómo lo ha matado? A lo matarlo es la fuente de ingresos que tenía. A él le han pillado porque hace, dos días después de la desaparición, hace dos extracciones en un cajero automático. Y él no era del todo tonto. Pero Miguel, ¿qué cantidades pueden ser esas? Sí, pero... Es irrisorio. Pero él, no, si yo digo, yo digo por el motivo, por lo que le han pillado a él la Guardia Civil, él saca dos veces del cajero... Bueno, era una cámara, creo que estaba cubierta totalmente, la había tapado, ¿eh? No, se tapa porque no era, es lo que te iba a decir, no es tonto el dolor, él sabiendo que hay cámaras en el cajero, se tapa, pero hombre, si la han ubicado luego, tenía móvil, pues habrán dicho, aparte que era la última persona que había estado con él y que la había llevado, que iba a llevarle a cárcel. Pero ¿por qué la sanguijuela acaba matando al ser que está parasitando? ¿No tiene sentido? No, porque imagínate, lo mismo dice, desaparece, yo tengo la posibilidad, él desaparece, no va a acostar como homicidio. ¿Y va a seguir con la tarjeta? ¿Y va a seguir con la tarjeta? Puede pensar eso, voy a seguir con la tarjeta y voy a seguir sacando dinero y van a pensar que... No tiene sentido, pero es que muchas veces no tiene... Hay crímenes que es que no tienen sentido, son absurdos. Un dato importante sobre lo que están comentando nuestros invitados es que al parecer este personaje, este alguacil, era de lo más interesado en contar que este vecino se había marchado de Cáceres, que quería comenzar una nueva vida, es decir, que avivaba una teoría aparentemente razonable, ¿no? Sí, pero además de eso no dudó en participar en la búsqueda del fallecido. En el sitio en el que había enterrado. Exactamente, él participaba activamente, estaba pendiente de todos los comentarios que se hacían en el pueblo en relación a lo que la Guardia Civil iba descubriendo. Bueno, era el alguacil, era un pueblo de 400 habitantes, era casi la autoridad. Qué casualidad que tenía tanto interés en encontrar, en saber qué es lo que estaba descubriendo la Guardia Civil. Tenía tanto interés en hacer, en ver a los demás que, no, seguramente se ha marchado, se ha podido marchar, se ha podido abandonar el pueblo, cuando él precisamente, muy listo no debía ser, cuando sabía que precisamente había dejado la casa abierta, el teléfono móvil encima de la cama. O sea, es que son unas cosas que, bueno, quedan ahí, desde luego habrá que ahondar un poquito más en la cuestión, pero... Se habla que puede haber posibles detenciones, más posibles detenciones. Vamos a ahondar más, lo vamos a hacer con Sergio Cebolla. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, sí, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, inevitable, ¿verdad? Pensar que alguien celebraría tanto ese premio millonario y no imaginaba que ese premio millonario conllevaba su propia muerte. A veces los premios, pues, son endiablados, no sé, nunca mejor dicho, ¿no? Porque su amigo, el que compartía correrías de toro y lotería, pues, en Talabán, resulta que estaba por un mal momento y por pedirle por arreglar el coche, parece ser, pues, no acabó, no tenía que haber acabado esta situación, ¿no? Entonces, como bien dice, incluso, pues, acompañaba las batidas para encontrarlo, ¿no? Y insuflaba posibles teorías de que se había marchado en el pueblo, ¿no? Siendo un funcionario de 32 años trabajando para el ayuntamiento, ¿vale? Un subalterno del ayuntamiento, funcionario público, pues, 32 años y... Bueno, y es que, efectivamente, yo incido en el tema de la estafa. Habrá que esperar que el lugar de instrucción número 2 de Cáceres, que es donde ha caído el asunto, pues, determine verdaderamente qué es lo que ha ocurrido y por qué la línea de la estafa. Porque sí, la suplantación de identidad es clara, ¿no? Si ha ido al cajero y ha sacado dinero, es posible que por ahí lo puedan presuntamente imputar, ¿no? Pero la estafa, ahí hay algo que se nos escapa y que no ha trascendido y que los investigadores, pues, también están hilando fino para que, si pudiera defenderse por un homicidio imprudente o algo así, pues, pueda ser condenado por todo lo que se merece. Sergio, ¿había algún tipo de sospecha? Estamos hablando de un pueblo muy pequeño, 400, 450 habitantes. ¿Conocerían a este millonario profundamente, además? Era vecino del pueblo, yo creo que de toda la vida. Corrígeme si me equivoco, por favor. Claro, Vicente Sánchez, de 79 años, estuvo… Es que, además, era la mano derecha, le consideraban el chofer, recadero y mano derecha, el presunto homicida o asesino, ya se verá cómo lo califican, y van de la mano. Es decir, que si tu amigo se marcha, el que va contigo, el que tú te llevas, el que te da 400 euros mensuales, se marcha y tú no sabes dónde estás, participas en la búsqueda, se sabía sospechoso, porque la dejar el móvil en su casa y no era coherente lo que decía el presunto homicida o asesino. Comentaba Manuel Fernández desde el plato que este hombre había matado a la gallina de los huevos de oro. Sí, y además hace una pregunta muy interesante, que decía que cómo es posible que el parásito mate al huésped, ¿no? Y al final es que quiere ser el huésped. Cuando tú quieres ser, quieres yo igual que tú, ¿no? Es un principio psicológico que al final la psicopatía cae en ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo igual que tú, yo me lo merezco más que tú, y al final acaba queriendo suplantar y estar en el lugar del otro, ¿no? Y ahí es la consecuencia de que mate esa gallina de los huevos de oro, que verdaderamente… Porque al final, si era la mano derecha, lo hacía de recadero, lo llevaba y se le estropeaba el coche fruto de su trabajo, al final todo bailando en ese hilo, ¿vale? Es que yo esto se me ha estropeado porque yo te llevo a tal sitio y yo te llevo a tal otro, no tengo dinero para pagar los arreglos del coche, esto es un trabajo que yo he hecho contigo, tú me lo tienes que pagar. Y por ahí puede empezar todo el hilo, todo el hilo que al final ha sido el trágico resultado, ¿no? Y hay que decirle a todo el mundo que Aguasil no es lo mismo en España que en Estados Unidos, ¿eh? Qué buena observación. Claro, porque Aguasil es un subalterno de los ayuntamientos, ¿vale? Forma parte de los cuerpos ejecutivos, ¿sabes? Para que no es lo mismo, que no es parte de la fuerza de cuerpo, ¿vale? Del Estado. Entonces, que lo sepan todos los que nos están viendo, con la vocación de servicio público que tiene este programa, pues que lo sepan. El Aguasil no era un policía local, ¿vale? Que lo sepa todo el mundo. Muchísimas gracias, Sergio. Y vamos a seguir este caso porque nos tienes que contar el asunto de la estafa. Porque ahora resulta que tenemos todos un montón de dudas. ¿Por qué? Porque suplantación de identidad, robo con violencia. La medida en la que lo mató, pues también parece que está claro. Pero el asunto de la estafa, bueno, ha creado ahí, la verdad es que una enorme curiosidad. O bueno, vamos a llamarlo interés, que es mucho más apropiado. Sí, 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 sí. Ahí hay una información que no ha trascendido todavía. Es todo muy reciente. Y ya cuando instrucción 3, que es el juzgado que lleva esto, lo aclare y podamos saber, pues tendremos más. Nos lo cuentas. Claro que sí. Gracias, Sergio. Un abrazo enorme. Un saludo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Algún comentario al respecto sobre este asunto o cambiamos de caso? No, la estafa. Cambiamos de caso. Porque haya intentado falsificar algún documento para aprovecharse luego de los bienes del muerto. Pero no sería una falsedad, ¿eh? Falsedad o no, y luego se ha intentado comprarlo. Es una estafa sobre la víctima, parece, ¿eh? No, hombre, la estafa tiene que haber un engaño. Ya, pero el engaño a la víctima. Sí, puede ser. Pero yo estoy seguro que después de que él ha confesado donde estaba el cadáver, habrá confesado todas las circunstancias de la desaparición y luego le han leído los derechos con respecto a su declaración. Si él ha confesado que ha hecho esto, esto y esto, luego han adaptado los delitos a su confesión. Yo creo. Sí, pero que no sabemos el tema de la estafa. Lo importante es que no sabemos la declaración porque está en secreto de sumario. Está detenido, ¿eh? No, no, no detenido. Es que lo han ingresado. Lo tiene que tener. Sin fianza. Lo ha ingresado en prisión y el juez lo tiene que tener muy claro para verle. Pero además es que si ha señalado de dónde estaba el cadáver, pues ya está, blanco y en botella. Sí, van a investigar también los vehículos que tiene. Por ahí puede venir, por ahí puede venir la estafa. Seguramente, seguramente. Por ahí puede venir la estafa, Manuel. Exactamente, efectivamente. Y además de eso, habrá utilizado algún vehículo para trasladar el cadáver, digo yo. El muerto tenía casi 80 años, era ya un hombre mayor. Bueno, pero tenía mucha vida por delante. No, 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 pero me refiero al engaño, ¿no? Sí, pero puede haber puesto a su nombre en los vehículos y ahí puede venir la estafa y el robo con intimidación. Porque son tres delitos. Usurpación de Estado Civil, estafa, homicidio y el robo con violencia. Qué lástima, por Dios. Quizá podría haber vivido este hombre con sus 80 años los mejores años de su vida. Los más abundantes, sin la más mínima duda. Hacemos nuestro segundo alto en el camino. Buenas recomendaciones. Permítanme que yo les dé de las mejores. Si han tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, con compañeros de trabajo, qué sé yo, con la pareja. Si han terminado cansados y al final, bueno, pues con alguna copa de más. Porque esto pasa, hay que beber con moderación, eso sí. Sí, pero a ver, ¿a quién no le ha pasado? Bueno, pues ahora en exclusiva está la solución. En exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. ¿Qué es Staff Detox? Pues es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox. Volvemos enseguida para iniciar el tramo final de la huella del crimen. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Tremendas las dos noticias que vamos a compartir con todos ustedes a continuación con un común denominador, un ser absolutamente miserable disfrutando de las agresiones sexuales a niñas pequeñas, en algún caso su hija y en otro caso amiga de su hija. Terrible. Vamos con el primero. Ha sido detenido un hombre concretamente en Vallecas por intentar agredir sexualmente a su hija de tan solo 7 años. Escuchen por favor. Los hechos ocurrieron en un piso de la calle Mestanza en el barrio de Entrevías. Allí un hombre de origen salvadoreño y de 39 años se llevó a su hija pequeña a la habitación, la desnudó, se bajó los pantalones con el supuesto objetivo de agredirla sexualmente. Porque vamos a ver, si no ya me dirán ustedes, pero esperen que tengo más que contarles. Pero la niña se zafó y se refugió en la habitación de su abuela y su abuela llamó a la policía. Hasta el lugar acudieron agentes municipales, donde sin preguntarle, el padre afirmó que no había hecho nada a su hija. Luego entrevistaron por separado a la niña, que muy nerviosa, les contó que su padre le había querido hacer cosas feas y que ella no quería. Pero vamos con la madre del cordero. La madre de la menor ha confesado a la policía que no era la primera vez que el padre de la criatura, es decir, su marido o lo que sea, de esta señora intentaba agredir o agredía sexualmente a la niña. Es decir, que esta madre tenía conocimiento de causa. Y ustedes se preguntarán, como yo, por qué no denunció. Al parecer, por qué no tenía papeles. Caray, las prioridades de esta madre. Bueno, temía que si llamaba a la policía, pues a lo mejor la podrían... Y mejor dejar que ese miserable abuso de su hija, muy bien. Hay que pensar de la zona de la que viene, ¿no? A lo mejor viene una zona terrible y entre elegir estar seguro en un país o denunciar un maltrato a una hija, se opta por lo primero y nos indica el grado de dramatismo, de terrible, que es la situación de muchas personas. También hay que pensar un poco aquí en el intubio pro reo. Son un intento, lo dice la hija, la madre también la apoya, pero no sabemos realmente cuáles son las relaciones en ese matrimonio. No tenemos ni idea. Hombre, lo que sí que es verdad es que parece ser que la niña reconoce ante la madre y una amiga de la madre, y seguramente lo dice la niña delante de la amiga de la madre, porque lo había ocurrido antes y la madre había callado y había tapado, que le introdujo un dedo en la vagina. Entonces, yo tengo conocimiento relativo, pero me parece que todo apunta ahí. Y desde luego hay que entender que la madre es el cooperador necesario. Por tanto, la pena que le caiga al padre le va a caer a ella exactamente igual. Porque estoy de acuerdo con los silencios que Manuel dice, ese miedo, ese miedo, pero hombre... Por favor, el miedo, estamos hablando de... El tema del miedo por la situación irregular. Claro. Todos estos extranjeros saben que si tienen hijos aquí en España, con hijos menores no lo van a expulsar y eso lo sabían de sobra. Lo que pasa es que a lo mejor la cultura... Pero muchas veces están ellos legales y los hijos, ¿no? ¿Cómo? Que muchas veces están ellos legales y los hijos, ¿no? Sí, pero aunque estén... Es muy curioso eso. Por supuesto, aunque estén irregulares, pero no los expulsan. Como tengan aquí menores, se va a decir que es el menor. Para regular a los hijos, se exigen muchísimas cosas. Imposible, no se les expulsa. Tienes que vivir en un domicilio con unas condiciones determinadas, etcétera. No les expulsan. Son unos requisitos muy exigentes. Lo peor de ese caso es que tiene otra hermana mayor de 10 años. De 10 años. Se está investigando si ha sido... Que posiblemente si ha abusado de la de 7, pues o intentaría abusar de la de 10. Lo que pasa es que esta familia, pues a lo mejor estaba de alguna manera reestructurada, no lo sé, ¿no? Porque la madre, cooperadora necesaria, pero a todas luces. Efectivamente, pero para que vean ustedes lo que es una televisión independiente. Que no se casa con nadie. Que cita todos los casos y que los analiza profundamente como cualquiera de ustedes los analizaría si estuviera aquí con nosotros en este momento. Entonces, esas otras televisiones que se dedican a inflar los asuntos o a minusvalorar los asuntos, dependiendo de quién, pues entonces no se da el caso en esta situación y en este caso. Valga redundancia. Aquí lo podemos decir más alto, pero más claro, ya les puedo asegurar que no. Por cierto, les dije que siempre que les diera una noticia de delincuentes, aunque la policía tiene orden de no hablar de nacionalidades y hasta donde sé, les comentaba el otro día, algunos colaboradores de televisión también públicamente han dicho que reciben órdenes para que no se hable de la nacionalidad. Aquí se da la nacionalidad, aquí se da la nacionalidad, en distrito se da la nacionalidad, en la huella del crimen se aporta la nacionalidad, yo doy la nacionalidad de los delincuentes, violadores, agresores, estafadores y asesinos que vienen a nuestro país a delinquir. Vamos con otra noticia de la mano, de la mano vomitiva también, un hombre, perdón, juicio a un hombre, me iba en el siguiente caso, discúlpenme, juicio a un hombre por agresión sexual, en este caso no es a su hija, pero fíjense qué miserable, es la niña había ido a dormir, pues yo creo que ustedes, papás y mamás, pues cuántas veces, ¿verdad?, no habrán ido su hija a dormir pues a casa de una amiguita o al contrario, una amiguita pues les llama a los padres y pues se van a quedar a dormir las niñas juntas. Bueno, pues los padres de esta criatura estarían tan tranquilos, la niña de 10 años que se iba a dormir pues a casa de una amiguita cuando el padre la agredió, la agredió sexualmente. Efectivamente, el padre abusando y aprovechándose de que la niña se encontraba en el domicilio, pues tenía acceso y pretendía tener acceso carnal con esta niña. De hecho, la fiscalía, el fiscal pide 16 años, si no recuerdo mal, y la acusación particular pide 27. Entonces, y además del alejamiento de esta persona, pero fíjense ustedes… Y responsabilidad civil con 6.000 y 2.000 euros. Efectivamente, efectivamente, pero hay que plantearse las cuestiones y pensar en ese sinvergüenza, porque no tiene otro nombre, que con una niña de 10 años, ya que su hija, que es amiga de su hija además, pues la mancillaba de esta manera. O sea, esto ya estamos llegando a una situación que parece en algunos casos hasta cómica pudiera parecer, pero no, es trágica. Fíjense ustedes qué manera de cambiar un poco el guión. Es trágica porque esa niña estará marcada de por vida por lo que le ha ocurrido. Con un sinvergüenza de estos que, hombre, yo creo que una persona de 41 años… Un degenerado, auténticamente. Sí, un degenerado, por supuesto. Pero es que los degenerados, que les dé por hacerse ellos lo que les parezca bien, como si se quieren, se machacan, como decíamos antes, como si se la machacan con dos pedruscos. Pedruscos, hombre, este es el de Valladolid. Este es el de Valladolid, que veáis que todo hay en la viña del señor. Estamos hablando antes de uno de nacionalidad de fuera y ahora uno de dentro. Por eso, lo que decías tú, toda la razón, aquí no nos callamos con nada. Como estas parecidas, a mí es lo que me sorprende. Es una noticia que lo hemos visto muchas veces en el programa, el abuso a menores por parte de extraños o de familiares. Es increíble el grado, no sé cómo decirlo, de degeneración absoluta, moral o social o de costumbre a la que se está llegando. O sea, que no se respeta nada absolutamente. Es una perversión detrás de otra. No tenemos en cuenta, a veces hacemos un uso bastante falso y equivocado de lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, hemos pasado de tener un control absoluto de lo que se proyectaba, de lo que se decía, de lo que se leía, a un desmadre, al desmadre padre. Parece que ya necesitan, estos individuos necesitan apoyarse en niños o en niñas, como es el caso, para el disfrute propio. Por eso tiene que caer sobre ellos el peso de la ley. Pero el peso de la ley efectiva, no que con alguna ley como la del sí es sí o estupideces semejantes, estos señores estén unos tres, cuatro años en la cárcel, tres o cuatro años estén en la calle. Que no puede ser, porque estos tíos van a reincidir, estos son reincidentes siempre, siempre. Y sálvese el que pueda, pero la inmensa mayoría son reincidentes, porque están enfermos. Alguien que es capaz de llevarse a su hija de siete años a una habitación, desnudarla y bajarse los pantalones, si ese tío merece respirar, que venga Dios y lo vea. Vamos. En fin, vamos con otro asunto. Un hombre de cuarenta y un años, una noticia tremenda que supongo que tiene un lado muy dramático. Un hombre de cuarenta y un años ha estrangulado a su madre y después se ha suicidado. Vamos a escuchar. Un hombre ha estrangulado presuntamente a su madre y después se ha suicidado, ahorcándose en su domicilio de la localidad cantabra de Hinojedo, en Suancés. Nos hemos despertado con una noticia terrible para el municipio de Suancés, la Cuenca de Versalla, la comunidad y toda España, porque la misma ha hecho eco a nivel nacional. Y la verdad es que a mí, en principio, esto está bajo la investigación de la policía judicial y vamos a esperar a que se justifique y demuestre cómo han sido los hechos. La Guardia Civil halló este miércoles por la tarde en su vivienda, los cadáveres de los dos fallecidos, la mujer de ochenta y un años y su hijo de cuarenta y uno. El cuerpo de la madre se encontraba en el interior de la vivienda y presentaba signos de estrangulamiento, como marcas en el cuello que podrían corresponder a cable, cuerda o similar. Por su parte, el hijo se había ahorcado y apareció en un cobertizo junto a la casa. Los vecinos han mostrado su consternación por los hechos. Es muy triste que nos ha dolido a todo el pueblo entero, porque es una situación complicada, muy complicada para los que están, para las familias que quedan y para todos, y para los que se han ido. Una tristeza. Este hecho a mí me ha consternado porque en realidad está sucediendo con bastante... no aquí, pero en España está sucediendo eso, y en otros países me imagino que más. Y esto es una cuestión de darse cuenta de las dificultades sociales que tiene el otro, el vecino, el amigo, el familiar. El Ayuntamiento de Suancés va a decretar dos días de luto por este suceso y ha realizado un minuto de silencio este jueves ante el consistorio. Miguel Sánchez. Hombre, yo sin quitar importancia a este caso, que también lo tiene, pero yo no le compararía con otros de mayor entidad. Da la sensación aquí de que a la madre le había dado un ictus, estaba en mala situación y yo creo que... Vegetal estado, ¿no? Estaba en un estado vegetal y es posible que el hombre actuara hasta por compasión. Y luego se quita el medio esa horca, sin conocer los detalles, pero a mí me da la sensación, intuyo eso. También podría ser alguien que la estrangula ella y luego ahorca como una coartada, ¿eh? Podría pasar, ¿eh? Sí, pues es verdad la sensación... Hombre, lo más importante en este caso... Hay que investigarlo también, ¿no? ...es los antecedentes que pueda haber entre ellos. Si resulta que era una familia normal que se querían, pues puedes ir la línea por aquí. Si andaban todos los días a la gresca, pues a lo mejor efectivamente... No se habían servido un robo. Si había servido un robo sería distinto, ¿eh? Pero eso la Guardia Civil, en este caso, que yo creo que es de un pueblo, lo tiene que tener. Si no ha habido nunca ningún incidente entre ellos, a mí me inclino por la compasión. Pero puede ser un tercero, ¿eh? A lo mejor el que ha robado la casa... No, hombre, si ella ya aparece ahorcada y luego él la estrangula y luego él aparece ahorcado allí en un... No, es una manera de una coartada para el que ha robado y se lo quita... No, porque eso se ve claramente. Si él se ha ahorcado él solo, le han colgado. Pues aún en el caso de que diéramos por válido el que la señora estaba... Dicen, no, no, ya lo sé, eso es... No va a parecer bien. Pero es una explicación lo que da. Lo que está claro es, si la señora estaba en malas condiciones, si tenía una enfermedad incurable, lo que fuere, esta señora creo que no había firmado la eutanasia, ¿eh? Entonces, él constituirse... Él se ha convertido en Dios. Exactamente. Constituirse en Dios y parte, o en juez y parte, mejor dicho. Liquidando a la madre. Y después liquidándose él. También podría haber empezado al revés. Liquidándose el primero. Esto ya tiene una explicación, ¿eh? No, no, ya me consta. Así me consta. Pero, hombre, que se liquide el primero. Y después ya dejemos en manos de Dios nuestro Señor. O de los médicos, la mejora de la madre, que pudiera estar curada, lo que fuere. Pero, hombre, eso, quieras que no, es simplemente un asesinato. La voz de alarma, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues la ha dado un familiar que, al parecer, pues no entendía por qué nunca les cogía el teléfono, nunca les atendía. Y, bueno, pues cuando llegaron, la verdad es que era muy tarde. Otro asunto, como un denominador también, ¿qué está pasando con los menores? Brutal agresión de un alumno a una profesora en un instituto valenciano. A puñetazos y a patadas. Vamos a por más datos. Vamos a escucharlo. Bueno, pues en primer lugar, yo quiero deciros toda mi condena y repulsa a todo acto de violencia que se produzca, sobre todo en cualquier sitio de España y de esta comunidad. Es obvio que lo que ha ocurrido, pues no debería de ocurrir en nuestros centros. Yo, concretamente, estoy muy sensibilizada con lo ocurrido, ya que le ha pasado a una compañera, me podía haber pasado a mí también, y tiene todo mi apoyo. Estoy muy sensibilizada con ello y creo que debemos ir todos de la mano. Desde el minuto cero estamos trabajando con todas las administraciones, junto con la dirección del centro, servicios sociales del Ayuntamiento de Chirivella, también con la Consejería de Igualdad y también con la Consejería de Justicia. No obstante, esta alcaldesa que les habla ayer mandó una solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia instando a que la Fiscalía de Menores actúe en cuanto al tema que nos ocupa. Todos los recursos que destinemos a este tipo de situaciones son pocos, por lo tanto, desde las administraciones debemos de trabajar para dotar de todos nuestros centros de recursos y poder ayudar a este tipo de, tanto de alumnado, tanto como proteger al profesorado. Dicho esto, los centros de la localidad de Chirivella son centros seguros y creo que debemos de estar todos unidos para que esto no vuelva a ocurrir. A ver, este individuo menor, mayor o medio pensionista o sexador de pollos, que la verdad que me da lo mismo, es un tío que no es la primera vez que lo hace. Les voy a explicar. La agresión se produce al mediodía de un martes en el instituto. Bueno, este tipo ya había tenido problemas de convivencia. El alumno se dirigió al aula para saludar a un amigo y la clase pues estaba preparando para un examen. Yo creo que todos, verdad, nos alcanza la memoria para saber qué ocurre cuando se está preparando o está la cuenta atrás para un examen. Por lo que la profesora, que no le conocía, le pidió que abandonara el aula. Bien, entonces el alumno hizo un amago de golpearla y ante la pregunta de la profesora de si le iba a pegar, le empezó a dar de bofetadas por lo que la docente se dispuso a salir de la clase para pedir ayuda y fue entonces cuando este pedazo de bestia la tiró al suelo y la golpeó con puñetazos y patadas. Dos alumnos consiguieron reducirlo y la profesora salió del aula para pedir ayuda. Desde el centro, ojo aquí por favor, desde el centro se recriminó la agresión al alumno que profirió insultos y amenazas a otros profesores y huyó del instituto saltando la puerta principal. Pero estos profesores consiguieron que volviera y permaneció en un aula hasta la llegada de la Policía Nacional. Según las fuentes, el alumno fue llevado a la comisaría y ahora ustedes, ¿qué creen que les voy a contar? Han acertado. Fue puesto en libertad por la tarde a pesar de que constan actos penales anteriores de agresión a miembros de su familia. En fin, luego les doy más datos. ¿Me dejas un momento? Yo a este le aplicaría, no, yo he sido policía y yo no lo aplicaría el sistema policial. A este le aplicaría el método del maestro de mi pueblo. A este le pilla el maestro de mi pueblo y se le quitan todas las tonterías. Pero está prohibido. Hombre, no lo voy a justificar, pero cuando yo estaba en la escuela, allí el maestro, no acertábamos una pregunta, sacaba la polea de un tractor y un zurriegazo va y un zurriegazo viene y se nos quitaban las tonterías. No voy a probar esos métodos, pero a este concretamente le venía mejor que no. Es un ejemplo de que el sistema educativo no funciona. Lo estoy haciendo un poquito en plan exagerado, pero un poco con ironía o con un poco de chanza. Pero que es verdad que a este, el maestro de mi pueblo le venía estupendamente. Porque lo que no le viene bien es que a la policía vaya, le demos allí un cafetito y luego vuelva otra vez al colegio que ha vuelto otra vez allí a ponerse allí a reírse antes de los maestros. Y por favor, no olvidemos que esto, de lo que yo estoy hablando, es que tiene antecedentes por agresión, pero no hay un lugar donde recluir a esto. El menor, estamos con la ley de menor. No tendría que haber un colegio especial para estos chavales, un instituto normal no lo puede meter porque te crea estos problemas. Este el grume allí de la ciudad le ha hecho el atestado y le ha dicho vete a tu casa con un bollo. Además le han dado un boñicado, te lo digo yo, que es lo que hacemos en comisaría. El método este que digo. Pero vamos a ver, señora alcaldesa, y a usted me refiero. Mire usted, en primer lugar, nadie ha dicho que en Sirivella todos los colegios funcionan así, ni que todos los jóvenes sean delincuentes. No, no decimos eso, no. Decimos que a lo mejor, a lo mejor digo yo, habrían de preocuparse en educación, en la comunidad valenciana, concretamente en Sirivella, el inspector de educación hacer un seguimiento muy puntual para que estos individuos, estos menores, estos delincuentes en potencia, estén controlados. Porque señora alcaldesa, ha agredido a una profesora, pero la ha podido agredir a usted. Y entonces, para evitar que no le agrede, ni a usted, ni a esa profesora, ni a ninguno de los profesores, se les agreda individuos como este, lo que hay que hacer es preocuparse por ellos y hacerles un seguimiento muy puntual a estos señores. Porque tengan ustedes en cuenta una cosa, estamos hablando de una sociedad en la que ni los padres, ni los padres tienen el derecho a castigar. Estamos hablando de castigos, de castigos en consonancia al momento en que vivimos. Nadie está diciendo lo que está señalando Miguel, que es una broma, es una cosa del pasado y que ahora, gracias a Dios, no estamos... Efectivamente, funcionaba bien. Que funcionaba fenomenal, por cierto. Bueno, pero ahora no estamos en ese momento, la cuestión ha cambiado. Entonces, lo que hay que hacer, señora alcaldesa, es lamentar lo ocurrido y ponerse las pilas para que no vuelva a ocurrir nunca más. Y después, en cuanto a la legislación, pues ya lo ven ustedes, este señor entró por una puerta y salió por la otra. Y ahora se dice, niño, sé bueno y no vuelvas a ir a la casa de la profesora, ni la insultes, ni la pegues. Y si no al psicólogo. Exactamente. En mi pueblo el maestro era al psicólogo, allí no había psicólogo. Nadie necesitó ir al psicólogo. Ah, no. Y además, nos sacaba allí al mapa de España, nos preguntaba por una provincia, apuntábamos en lugar de Cuenca, Teruel, hizo riegazo. Y ninguno de los 40 que estábamos en el aula necesitamos nunca psicólogo. Qué fracaso del sistema escolar que un joven así sea de este perfil, ¿no? Es terrible, ¿eh? Y conozco bastante de España, que mi mujer ha estado 40 años trabajando. Y era normal este tipo de... De profesora, no, se va deteriorando poco a poco. Hasta llegar a esto, pero vamos a reaccionar a los maestros. Pero habrá que tomar medidas en algún momento y llevarlo a lo mejor a un colegio especializado para estos niños complicados. Pero mira, en la Comunidad de Madrid, la presidenta más o menos ha legislado para que tengan el carácter de agente de autoridad en el colegio, mientras estén en el colegio, y los progresos ya saben lo que pasa. Que no, que tenemos que estar los profesores en el mismo plano de igualdad que los alumnos, que eso es lo que no puede ser. O sea, que podemos verlo. Se terminaron las tarimas donde el profesor estaba por encima. Podríamos verlo en el futuro. Y todos no somos iguales. En el futuro podríamos verlo de asesor de ministro, entonces. Sí, seguro, seguro. Y haciendo negocios. La tarima donde el profesor siempre estaba elevado, daba sensación de autoridad. Y ahora, pues nada, hay que sentarse con los niños a jugar. Por ahí es por donde tenemos que empezar. Autoridad del profesor. Y no sé si alguien ha deparado en ello. Les he comentado, y lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda, que constan actos penales anteriores de este... Una joya, una joya. Póngale el adjetivo que quieran, por agresiones a su familia. ¿Qué puede estar pasando la familia de esta bestia? Estoy hablando de actos penales. Sí, sí. Actos penales. O sea, el tío, el niñato, el pedazo de bestia que ha agredido a una profesora y que además es un chulo de tercerísima categoría, que se ha permitido el lujo de volver y sentarse en el instituto. Sí, para amenazarlos, además. Claro, naturalmente. Y agrede, tiene actos penales. Y está en la calle. Qué horror. Me permite que diga la última broma, que no es broma. Qué horror. En el colegio, cuando yo estaba, al único o al que más respetaban, era el profesor que el primer día cogía una barra de hierro y hacía así, la doblaba, la volvía a poner derecha y luego decía, a ver, el más fuerte de toda la clase, a ver, que lo intente. No se movía nadie durante todo el año. Cualquiera, claro. Mano de santo. Ay, señor. Bueno, pero eso también es tener autoridad, ¿no? Tener e imponer el respeto que tienen que tener, ¿eh? Yo en el instituto que estudié, que éramos unos 3.000, en el instituto, el profesor mantenía el orden, se ponía así el reloj, ¿eh? 15 segundos, ¿eh? A los 15 segundos levantaba la vista, ¿eh? Y al que veía, si estaba hablando, decía solamente sobre y carta, que era la expulsión. No hablaba nadie. Ya. No hablaba nadie, ¿eh? Había autoridad. No hablaba nadie. Bueno, pues ahí estamos reivindicando un cambio inmediato en la ley del menor, ya no solamente por el caso que hoy nos ocupa, que alguien podría entender que es un asunto menor, sobre todo teniendo en cuenta que en este programa lamentablemente hablamos de pedazos de bestias, por muy menores que sean, que asesinan, que violan, que agreden. Bueno, en fin, cambio inmediato ya de la ley del menor en que estamos pensando. Hoy en Madrid ha sucedido algo, fíjense, vivimos con el corazón en un puño, créanme. Resulta que a primera hora de esta tarde ha habido una avería en un vagón en el metro de Madrid, concretamente en la estación de Moncloa y se habría hecho explotar un tren, un vagón, perdón. Vamos a ver unas imágenes, o sea, de pronto se ha desatado el pánico. Moncloa ha tentado. Claro, todo el mundo, claro, hoy 11 de septiembre, por favor, miren, es tremendo, ¿verdad? Ahora, se ha desatado totalmente el pánico, las personas han empezado a correr en tromba. La gente está pensando que es el aniversario. Efectivamente, efectivamente, porque efectivamente han pensado que era un atentado terrorista coincidiendo, en el metro, coincidiendo con este 11M inolvidable. Efectivamente, pues esto ha sucedido en Madrid, sepan ustedes que simplemente ha sido una avería y que efectivamente ha explotado, pero que no se trata afortunadamente de ningún atentado hasta donde no ha habido heridos, pero desde luego, por las imágenes que estamos viendo, podrían haberlas habido, ¿verdad? Efectivamente, y estas estampidas, como se le puede definir así, pues lo único que pueden causar son daños entre las personas que salen. Y fíjense ustedes que estamos hablando del metro de Madrid, que es un metro que está bastante, muy avanzado, diría yo. El mejor del mundo. El mejor del mundo, efectivamente. Que tiene, además, unas salidas de emergencia alucinantes, que tiene escaleras mecánicas, escaleras que no son mecánicas, salidas por varios lugares. Pero fíjense ustedes, es una avalancha de este tipo lo que puede causar en otro lugar, en otro sitio. Entonces, hay que hacer especial hincapié en los problemas que ha tenido, no el metro, no, sino las cercanías. Las cercanías en Madrid. ¿Por qué tienen problemas? Porque Madrid tiene cercanías, no rodalies. Para que ustedes me entiendan, los rodalies son las cercanías en Cataluña. Como en Cataluña, el señor presidente de gobierno depende de esos siete votos, hay dinero y ya lo ha cedido a la comunidad catalana, pero acompañando del dinero que hace falta para reestructurar completamente. En Madrid no. No, en Madrid, por muchas veces que la presidenta lo ha solicitado, lo ha pedido, ni puñetero caso, a Madrid no hay un duro. Ahí ves que eso está bien, porque tiene las escaleras mecánicas, pero imagínate que alguien se cae al inicio de la escalera, y eso es inevitable, puede haber ahí una avalancha y puede ocurrir una catástrofe, aunque parece ser que hay empleados donde van al metro, pero ahí corren, si te das cuenta, como pollos y cabezas. Van a toda velocidad de un sitio para otro, pero si en un momento dado donde se estrecha y en la escalera mecánica se cae uno, ahí ocurre una tragedia. Bueno, afortunadamente. Y luego no ha ocurrido nada dentro del metro. No tenemos que lamentar ningún herido, gracias a Dios, ahora sí, el susto ha sido de padre y muy señor mío. Efectivamente, seguramente hacían esa asociación de ideas del 11M, además hay por ahí un incauto de Podemos, de cuyo nombre no quiero acordarme, diciendo que probablemente España vuelva a vivir un atentado como el 11M. O sea, es que no cabe un tonto más en este país, de verdad, de verdad se lo digo, además cobrando y además ustedes y yo pagando. Insisto, además de ya me entienden, ponemos la cama. Esto tiene que terminar, amigos. Gracias a todos. En el corazón de la Costa del Sol, al Hotel Las Dunas. Es un lugar mágico en el corazón de ese lugar maravilloso de España que es la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruto de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Nos vamos, pero mañana regresamos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.